Continuamos, atención al señor director, si está listo el videíto que le envié hace un momentito, me lo pone por favor. Jalaron a capítulo a Palavé de mala manera. Donde el coronel Elías Márquez, Palavé, realiza acciones que no se corresponden con los lineamientos de nuestra intuición. Bueno, esta dirección ha dispuesto una investigación con relación a esa mala práctica y dispuso que el inspector regional se va a hacer realizar las investigaciones del lugar y que tome la medida pertinente con relación a lo que circula en las redes sociales en ese video. Le advertimos a todos los agentes de nuestra institución, de esta dirección regional de Ciudadano Central, que nuestra institución no permitirá acciones de esta índole que empañen el buen nombre de la institución. Que trabaja día a día para brindar protección a las personas de bien en esta sociedad. Avertimos que las acciones que se ven en este video no corresponden con los alineamientos de la institución y se tomarán las medidas pertinentes para acciones como... Bien, 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 bien. Gracias, gracias. Gracias a nuestro técnico, gracias a nuestro técnico, que estaba al aire ahora mismo con nosotros dándonos unas explicaciones con relación a una actualización del celular. Gracias, gracias. El contenido de nuestro espacio, óigame... Pero de lo de Palabé. Lo de Palabé, sí, 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 sí. No podemos dejar pasar por alto eso. Que hay que aclarar ese caso. Hay que aclararlo. O otro video, porque Palabé, coronel encargado de la zona del barrio Libertad. Primero que tengo que decir algo. La gente sabe que yo he tenido confrontación desde hace muchos años, he hecho hasta piquete a los policías, a los coroneles, a los encargados de esa zona. Hay campañas. Campañas completas, porque a mí no, yo no interfiero en el trabajo de la policía. Lo que no me gusta es que los policías salgan a recoger infelices por la calle, que van a su trabajo y a maltratar la ciudadanía. Entonces, yo he hecho campaña constante y no he caído muy bien nunca con los comandantes de esa zona, que por lo regular han estado haciendo eso. Desde que llegó ese coronel Palabé, que viene de otras zonas, como un coronel agresivo, abusador, abusivo, pero de los delincuentes, yo no he tenido todavía ninguna queja de personas que me hayan dicho, mira, pero este hombre, que nosotros estamos jugando a la cancha y nos lleva, que nosotros vamos a trabajar. No me han llegado esas quejas. Entonces, la queja que han llegado ahora es de que gente que están haciendo cosas incorrectas, gente que están abusando, está recibiendo, ¿verdad?, lo de ellos, como dicen la gente. Mire, mire ese comentario. Ese comentario que está colgado en una cuenta de Facebook es de un ciudadano que formó parte, lamentablemente, de ese incidente que está ahí, porque su abuela, su abuela se puso mala y la ambulancia fue y la recogió y en el medio estaban esos fascinerosos que llevaban rumbo al cementerio del Ingenio el cadáver de un individuo que cayó, lamentablemente, en un intercambio de disparos con la policía, un vendedor de drogas, un traficante de drogas de esos sectores. Y por eso era que Palabé estaba en la calle, movilizando. Porque era una emergencia, una emergencia. Nosotros nunca vamos a estar de lado de la policía cuando maltrata, cuando un oficial hace un uso excesivo de la fuerza. Nunca vamos a estar de lado de la policía. Ahora, tampoco vamos a estar de lado de los delincuentes con sus desmanes. ¿Verdad que sí? Entonces, eso no le quedó bien a la comandancia central de la policía en la capital. Esa sanción a Palabé. Cuando él lo ha hecho mal, nosotros lo hemos dicho. En este programa, lo hemos dicho. Pero en esta oportunidad, no nos vamos a sumar a esa campaña de descrédito en contra de ese oficial de la policía. No nos vamos a sumar a eso. ¿Por qué? Porque halaron a capítulo en el día de ayer a Palabé. Que estaba, que estaba depuesto ahí, en el barrio Libertad y que abarca esa parte de Cienfuegos. ¿Verdad que sí? Oigan, oiganme, ayer en la mañana, dos delincuentes en una motocicleta se le tiraron a un camión de colas real. Villalucía, ¿qué se llama? Claro, Santa Lucía. Santa Lucía, allí en Cienfuegos. A la luz del día, 10.30 de la mañana. Y atracaron delante de todo el mundo lo grande de eso, que muchos de los testigos dicen conocer a ese par de delincuentes. Y esos delincuentes, en componenda muchas veces con gente desinformada, gente ignorante, en los medios de comunicación y en las redes sociales, hacen una campaña para que quiten a ese oficial que está haciendo el trabajo y que los tiene a raya, los tiene controlados. Por eso, nosotros no le vamos a hacer coro en esta oportunidad a ellos. Por primera vez me están viendo a mí defendiendo un policía en esa zona, porque la mayoría de veces que llegan unos tipos que no han hecho el trabajo. Dando galletas. Este llegó y da su galleta, pero se la ha dado a quien tenía que dársela. Ah, porque dice ahí el vocero que la Constitución de la República le dice que usted no puede hablarle mal a la gente. Pero la Constitución de la República dice que usted no puede adueñar de una calle también. No importa que lo que sea. Y usted no puede obstaculizar el tránsito. Entonces, ve acá, está bien, estoy violando tu derecho, lo sea, pero tú también estás violando a aquel. Entonces, la policía debe respaldar a sus oficiales que están dando, ¿verdad? Porque lo bueno para Palabé fuera llegar ahí a ese cuartel y hacer lo que ha hecho todo el mundo, salir a recoger, ¿verdad? A los tigres. A cobrar peaje. Porque con los tigres se consigue más que con la gente seria. La gente seria nada más se consigue algo, güey, cuando usted lo mete preso, para quitarle algo para que salgan. Que así, llenan los camiones de gente en los cuarteles, para que tengan que darle 300 y 500 pesos. Para eso es que sirven los serios nada más. Saludos, buenas. Pero los delincuentes son los que dan cuarto. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Marco. Buenas, adelante. David. Dime. Nosotros tenemos que, nuestro programa, va a dar la noticia correcta. De la noticia correcta. El camión que, sí, el camión que se asaltó es de la compañía Rica. Fue a dos camiones. Esa mañana atracaron dos camiones, uno de Rica y uno de Cola Real. Y fue allá, en la plaza de Palabé, ahí fue. Por eso es que estamos hablando. Desde que los delincuentes se dan cuenta que bajaron la guardia, se lanzan a las calles, a eso. Y cuando un delincuente sale a atracar, óyame, es arrancarle la cabeza a quien encuentre de por medio. Saludos, buenas. Oye. Dime. Bueno, el barrio libertad, nomás fue un sargento. Cuando era sargento, que no mandaban teniente, nada para la cuarta arena. Ajá. Amigo mío, conoce yo. Allá agarraba a todos ustedes, con cinco cigarritos de marihuana. Entonces, ya pásame tres, quédate con dos y vete bien lejos. Oye. Ese era el mejor. Ese era el mejor. Ese era el mejor. Yo creo que los políticos, cuando salen a hacer campaña, a representar a un presidente, deben de chequear a su pueblo. No, no ves la vitrina, nada más, donde está toda la cosa bien.